La violencia contra las mujeres se ha vuelto notorio. Esta vez Katherine Cárcamo fue asesinada, al parecer por su esposo Brian Arevalo en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Este individuo, presuntamente quien ha cometido este delito, tiene a Katherine como su compañera de vida. Estando en el lugar de habitación, presumiblemente asfixia a Katherine en una de las camas de la vivienda. Y en este caso, los familiares han pedido justicia y esperan que se resuelva pronto. Al igual que el de la periodista Carla Turcios, el presidente de la ANEP también exige que estos hechos no queden en la impunidad. Lo que tenemos que hacer es combatir la impunidad. A medida que los crímenes se resuelvan, que la gente que comete estos delitos y estos abusos paguen las consecuencias de sus actos, en esa medida van a pensar dos veces antes de hacerlo. Además, otra mujer se encuentra desaparecida desde el martes. Se trata de Evelyn Torres, quien fue vista por última vez cuando salía de su vivienda en Apopa. A la fecha, su esposo desconoce su paradero. Según datos de la policía, del 1 de enero al 16 de abril han sido asesinadas a 135 mujeres. Para Carasucia Noticias, Odir Palma.